Hola amigos y amigas de Barrio Oscuro TV, hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca al corazón de muchos. Seguimos con la serie de Cuba y todos los desafíos que enfrentan los cubanos en el día a día. Desde los problemas más básicos hasta dificultades en el acceso a cosas más serias como son las medicinas o los alimentos, veremos otro chin de la realidad que enfrenta al cubano común, las dificultades de la vida del cubano de a pie y todo aquello que no siempre se muestra ni en redes sociales ni tampoco a los turistas. Hoy les vamos a mostrar los 6 problemas más duros de Cuba, donde muchos podrían pensar que son cosas mundanas pero no, no lo son. Acompáñanos en el viaje de hoy para así comprender mejor cómo está el panorama y la vida dentro de la isla, pero antes no olvides suscribirte al canal y déjanos un like para que sigamos trayendo más episodios de esta serie de Cuba. Problema número 1. Infraestructura y servicios básicos. Podríamos ir desde cosas tan simples como la falta de papel higiénico en los baños del aeropuerto, hasta cosas más serias como es la escasez de los recursos sanitarios en hospitales y escuelas. La infraestructura y los servicios públicos enfrentan graves deficiencias en la Cuba actual. Problema número 2. El transporte público. Como ya sabemos, el transporte público en Cuba es viejo y limitado y de las cosas más comentadas, con opciones costosas para la mayoría de los cubanos. Las guaguas y los taxis ruteros son las principales formas de desplazamiento para aquellos que no pueden pagar los taxis dirigidos. Y esto quiere decir que cuando ustedes ven un taxi moderno, es probable que no sea asequible para la mayoría de los cubanos debido a los elevados precios. Problema número 3. Gestión de residuos. La acumulación de basura es un problema común en muchas áreas, especialmente en La Habana. La falta de recolección adecuada es un grave problema que puede generar riesgos para la salud de los residentes cercanos a estos basureros, dado que la creación de estos vertederos por la escasez de recursos podría atraer graves enfermedades a quienes viven rodeados de estos residuos. Problema número 4. Escasez y racionamiento de los alimentos. Las colas diarias se han vuelto algo típico en Cuba, para poder obtener así productos básicos como el pan, son una realidad para muchos cubanos, quienes deben enfrentar no solo la escasez, sino también la baja calidad de algunos productos. Otra limitante con el asunto de la comida es que es muy cara y en muchos casos le falta calidad. Y sí, hay tiendas más elitistas en las que solo se puede comprar con moneda extranjera o solo mediante pagos digitales por MLC. Pero la mayoría de las veces esta no es una opción para muchos cubanos. Problema número 5. Servicios de salud. Los hospitales enfrentan dificultades para proporcionar atención adecuada debido a la escasez de suministros y la falta de condiciones adecuadas, como la falta del aire acondicionado en algunas instalaciones, material sanitario e incluso el mantenimiento de algunos centros médicos. Y problema número 6. Restricciones en la compra. La limitación en las formas de pago es, básicamente, uno de los problemas más serios por los que atraviesa el cubano. En los establecimientos más caros favorecen las tarjetas de moneda libremente convertible, o como ya hemos dicho, el MLC. Y esto quiere decir que excluye a todos aquellos que no tienen acceso a estas tarjetas de crédito. Y adivinen qué, esto se convierte en un problemón porque dificulta aún más la adquisición de los productos básicos. Y así concluye nuestro recorrido de hoy por la realidad cubana. En verdad este episodio ha quedado así como un primo hermano del 5 leyes absurdas en Cuba. Y que por cierto es nuestro vídeo más visto del canal, con diferencia, si es la primera vez que nos están viendo o este vídeo no lo han visto, se lo dejamos aquí abajo. Y también es importante decir que para muchos cubanos, el acceso a los productos más básicos se ve enormemente limitado por las formas de pago. Porque la verdad es que la mayoría de los cubanos lo comentan en sus canales y es que no puedes pagar en MLC o por lo menos la mayoría. Esto a menos que cuenten con tarjetas especiales o que tengan algún familiar en el extranjero que les mande dólares o euros. Por lo que este tema, si lo miran de cerca, es más delicado de lo que ya parece. ¿Qué otros aspectos de la vida de Cuba les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Tienen alguna experiencia personal que les gustaría compartir con nosotros? Y si es así, no duden en ponerlo en los comentarios porque aquí, aquí sí les leemos. Y por favor no se vayan sin compartir este vídeo con más personas para que juntos podamos seguir analizando la realidad de Cuba. Y de nuevo, gracias por acompañarnos en otro episodio más y gracias por hacer esto posible. Y querida audiencia, pronto les caemos de vuelta con más. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Gracias por ver el video.